Al final del camino de todos nos encontramos con la muerte. Por eso hoy te presento luchadores que han fallecido recientemente de parte 2. Esto es Ojos Celestes. Comenzamos. Si crees que la anidia de son felices, pues no siempre es así. Mientras la anidia pasada acarístico festejaba el haber desmascado amorfosis o mejor conocido como histeria, este luchador llamado el Mocho Cota fallecía el 25 de diciembre del 2016. En sí precisamente no es un luchador, pero está marcando época en la AAA. Así fue como el 8 de abril del 2017, nuestro día hemos dejado en roldán. Gracias. Las estrellas son fugaces, pero las leyendas son eternas. Y en la anidia celestial se encuentra el veneno verde, Fishman. Fishman que desenmascaró a Korak, al Yaqui, Cinta Dorada y otros tantos, los cuales fueron más grandes como Rey Misterio Señor, Sangre Chicana, el cobarde primero y el faraón. Increíble récord, es de los luchadores que mamás casas ha ganado. El veneno verde, Fishman, descansa en paz. Esto fue Luchadores que han muerto recientemente, diciéndoles buenas noches y recuerden, la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Ojos celestes, fuera. Ojos celestes, fuera.